Se viene junio y con él se vienen los miércoles pa' bailarse todo. Jorge Luis Carabajal presenta desde el miércoles 6 de junio, Noches Distintas. Un ciclo para no faltar. Todos los miércoles de junio abrimos la pista en el nuevo Aljibe Multiespacio. Llega junio y se vienen grandes encuentros. 6 de junio y todos los miércoles, Avenida Castro Barros 940.